Pues Juan, qué maravilla uno poder hacer un crucero. Después de la pandemia, obviamente fue una época en el mundo que impactó todos los servicios turísticos. Pero ¿cómo está mi tema de crucero? Resulta que después de pandemia, sí es verdad, la industria de los cruceros tuvo una para muy importante y de hecho fue la última industria del turismo en empezar a funcionar con regularidad. Pues la buena nueva es que ya hoy tenemos todas las empresas de cruceros prestando sus servicios sin ningún tipo de problema y podemos ofrecer cruceros por todo el mundo. ¿Cuáles son las nuevas temporadas que el 2023 nos trae en materia de cruceros y qué empresas están disponibles para que los turistas puedan agendar su próximo viaje en uno de estos destinos? Chucho, lo mejor es que en Viajando a la Carta tenemos una oferta gigantesca de cruceros que podemos ofrecer y que están disponibles para que desde ya, usted que está en la comunidad de su casa y está pensando en sus vacaciones, se pueda comunicar con nosotros y podamos resolver no solamente sus inquietudes, sino darle una oferta muy variada de cruceros. Tenemos más o menos una gran variedad de unas nueve navieras con las que podemos trabajar. Por donde ustedes estén imaginando querer hacer un crucero, nosotros tenemos algo que ofrecerles, dependiendo de las navieras. Hablemos de las navieras que nos pueden ofrecer cruceros sin visa. Perfecto, esa es la pregunta gurú del mercado en este momento, es la que más nos consulta. Porque realmente los colombianos, si queremos viajar en crucero por Europa, no necesitamos visa, ¿cierto? Porque son hermosos los cruceros por el Mediterráneo, por ejemplo, y en toda Europa. Pero la gente cuando busca cruceros sin visa, normalmente lo está asociando a cruceros sin visa por el Caribe. Y en esa materia tenemos tres propuestas muy importantes para hacer. Una, que empieza este mes, ahorita el 24 de noviembre, con una naviera que se llama Norwegian Cruise Line, navegando a bordo del Norwegian Jewel, que es un barco muy bonito, que lo tienen muy bien tenido, que valga la redundancia y que está revitalizado hace muy poquito. Que además nos va a permitir hacer un recorrido de nueve noches, diez días, en algunos casos una noche más, por el Caribe Sur, haciendo Aruba, Curacao, Bonaire, Costa Rica y Panamá. Pero en Panamá tenemos un plus. Déjeme contarles eso, porque es que en cruceros, esta es una noticia muy importante, y es que ese barco con esa capacidad y esa majestuosidad, dicen que atraviesa el canal de Panamá. Sí, sí, sí. Total, ese es el plus que tiene el producto. No solamente que va a ser un crucero de nueve noches o diez noches, sino que adicionalmente, estando en el barco, en la comodidad de mi cabina, y obviamente afuera, en la cubierta superior, divisando el paisaje, vamos a poder atravesar todo el canal de Panamá, de Atlántico a Pacífico, o de Pacífico a Atlántico, a bordo del Norwegian Jewel. Pues aquí no solamente vamos a pasar la exclusa, vamos a pasar dos veces las exclusas, en el Pacífico y en el Atlántico, y vamos a atravesar todo, todo, todo el lago Gatún, hasta atravesar el país entero, el Istmo de Panamá, de un lado al otro. Norwegian empieza ahorita el 24 de noviembre, hace un recorrido más en diciembre, y luego vuelve a partir del 26 de enero del 2023, y se va de Chito hasta marzo, y ahí termina esa temporada. Hablemos de otra naviera y su temporada. ¿Qué pasa con Royal Caribbean acá en Colombia? Royal Caribbean tiene la otra apuesta, que es muy interesante, en el Rhapsody of the Seas, que es el barco que Royal Caribbean tiene destinado para hacer este itinerario, también Caribe Sur, tocando Cartagena, en algunos itinerarios Santa Marta, Panamá, Aruba, Curazao y Buenaire, también Caribe Sur. Pero aquí la temporada es muy importante precisar, vamos a tener el recorrido de este barco de diciembre del 2023 a marzo del 2024, pero Cartagena, y aquí viene lo importante, solamente va a operar entre diciembre del 2023 y todo el mes de enero del 2024, o sea, va a ser más corta la salida de Cartagena, que hay que aprovecharla y hay que hacerlo desde allá, porque créanme que está cada vez más escasa las localidades o las cabinas disponibles. ¿Dónde abordan los pasajeros de Norwegian que quieran hacer ese recorrido? Bueno, muy buena la pregunta. Ya dijimos que con Royal Caribbean podemos hacerlo desde Panamá, Colón en este caso, y Cartagena, van a ser los dos puertos que permiten embarque y desembarque con Royal Caribbean. Ahora, con Norwegian, la temporada nos va a permitir única y exclusivamente embarcar y desembarcar en Panamá, ¿cierto? Bien sea en Ciudad de Panamá o en Colón, dependiendo de qué lado está el barco antes del paso del canal. ¿Y qué hay con Costa Cruceros, que también es otra naviera que también los viajeros preguntan mucho por ella? Bueno, Costa Cruceros es una naviera italiana, muy linda, que va a estar con un barco que es el Costa Pacífica y vamos a tener una temporada muy interesante que va a empezar a operar desde la Romana en República Dominicana en un recorrido de 7 noches, 8 días, por el Caribe Occidental y el Caribe Oriental. ¿Cómo así? Hay dos rutas. Entonces vamos a tener una ruta hacia el Caribe Oriental, que vamos a tocar, por ejemplo, puertos interesantes en Jamaica, Ambercow, Turcancaicos, Samaná, Isla Catalina y La Romana. Eso es un recorrido que es muy lindo. Y vamos a tener otro recorrido exuberante y más raro y tal vez el más atractivo, porque vamos a recorrer islas como Barbados, Santa Lucía, Antigua, Tórtola, que es colonia británica, Isla Catalina y La Romana nuevamente. Entonces los dos recorridos espectaculares, fabulosos y sin visa, sin visa, que es lo importante. Por más de que toquen territorios insulares británicos, no vamos a necesitar el reto de la visa. Esa es una noticia muy importante porque ya hay muchos cruceristas que seguramente hicieron Royal Caribbean por Aruba, Bonaire, Curazao y Colón o también hicieron Pullman Tour, que también hizo la misma ruta. Pero con Costa se van a encontrar con unos destinos y unos puertos totalmente diferentes que quizás no hayan visitado, como Barbados, Antigua, Santa Lucía, que de hecho requieren algún tipo de visado o permiso especial para los colombianos cuando queremos pasar las vacaciones allá. Pero que a bordo del barco, del Costa Pacífica, del Costa Cruceros, no vamos a necesitar visa y vamos a tener la posibilidad de hacer un recorrido para conocer esas islas que son, la verdad, muy exóticas para nosotros y que son absolutamente hermosas. Pues bien, ahí lo tienen, temporada de cruceros en Colombia. Prográmese, programe sus vacaciones y ya sabe, Viajando a la Carta es la experiencia que los lleva a cumplir ese sueño de tener un crucero por el Caribe o por el lugar que ustedes quieran. En Viajando a la Carta usted puede agendar su cita, despejar sus inquietudes, llamarnos desde ya y aquí, con el mayor de los gustos, vamos a atender a resolver sus inquietudes y ofrecerle la naviera que más se adapte a lo que están buscando. Así que la invitación está servida, los esperamos. Viajando a la Carta